Por muchos años el sector turístico criticó el apoyo del Instituto Costarricense de Turismo hacia la zona sur. Sin embargo, según funcionarios de la institución ya se inició un proceso de acercamiento. Pedro González, jefe de la Oficina Regional del Pacífico Sur del ICT, dijo que la intención es acercarse más. Es que hemos estado trabajando poco, pero ahora queremos trabajar más y es realmente lo que venimos a hacer. Gracias a ustedes los medios podemos decir que realmente nosotros estamos para servir y eso es un punto importante de mencionar. Y el acercamiento que nosotros estamos empezando a tener nuevamente para poder crear una mejor sinergia en la región es parte de esto. Entonces esperamos seguir trabajando muchísimo más y que se quite esa mala imagen de abandono y que más bien se ve que hemos estado trabajando de alguna u otra manera, un poco de manera silenciosa, pero ahora queremos trabajar muchísimo más y de muchísima mejor forma. Precisamente como parte del plan se realizó un taller de información turística, el cual se llevó a cabo en el Hotel del Sur. La actividad fue coordinada por la Cámara de Comercio de la Región Brunca. En esta ocasión también se habló sobre la Declaratoria Turística y Certificaciones de Sostenibilidad. Lo que estamos haciendo acá es uno de los muchos acercamientos que hemos querido hacer con la zona de Pérez del León, en la cual incentivamos nuestros programas de alguna u otra manera, procuramos que las empresas se interesen en los programas y puedan accionar de alguna u otra manera lo que nosotros realizamos, en la cual es importante recalcarlo, completamente gratis, brindamos asesorías y consultorías para que las empresas puedan obtener algunos de nuestros programas. Exactamente, ¿qué es lo que se les brinda a ellos y esta declaración? ¿Cómo hacen ellos para acceder? Mira, los requisitos que les estaba comentando yo a ellos, en parte de la exposición que estábamos dando, están completamente accesibles para todos en la página de nuestra institución y lo importante acá es recalcar básicamente el compromiso y el apoyo que se pueda tener a la hora de realizar las solicitudes que se quieran hacer. Este proceso forma parte de las actividades de la Asociación Proactivación del Cantón de Pérez Celedón por medio de su Comisión de Turismo. El fin es integrar el sector turismo de Pérez Celedón y la región Brunca, digamos, formar una identidad, digamos, a nivel de turismo y empezar a desarrollar una serie de actividades que estamos trabajando dentro de unas comisiones. ¿Esto como parte de la Asociación Proactivación? Sí, es una comisión que es parte del plan estratégico de la Asociación Reactivación del Cantón de Pérez Celedón. Dentro de esta asociación la conforman varias organizaciones y empresas del Cantón, ¿verdad? Este tipo de actividades esperan que se continúen llevando a cabo.